¡Hola mi gente! Primer video de este tipo del año Hoy es... ¿Qué día es hoy? Yo no sé si es 3, 4... Enero 4, Enero 4, Enero 4 El primer video de este tipo, de esta índole que hago yo todos los días Todos los días, no, de lunes a viernes, a la una de la tarde casi siempre sale ¿Ok? Que tengan un feliz año nuevo, un próspero y amoroso año nuevo ¿Ok? Estamos empezando bien, estamos empezando bien Quiero hacer este video poniendo esta cifra Tenemos 16,000, aquí lo ven, aquí lo vi 16,269 suscriptores hasta el día de hoy Vamos a ver cómo terminamos este año ¿Ok? Vamos a ver si cuánto podemos lograr Si va a ser un año tan bueno como fue el año anterior ¿Ok? Entonces... ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Me da igual a la hora que usted esté mirando este video Lo importante es que lo mire también ahora en el 2021 ¿Sí? Pues estamos en el 2021 ¿Se acuerda de la película del 2021? ¿No se acuerdan de la película? Mira, yo no me acordaba, ahora fue que me acordé de la película del 2021 Que salen monos, que tienen la piedra para allá, el palo para allá arriba No, 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 no pasa tanto Hubo unos adelantos, pero no para tanto ¿Ok? Suscríbase por favor, activé la campanita Y si puede, únase Que ese rango estamos archivados en los últimos tiempos Pero estamos bien, estamos bien, no importa Aquí lo importante es que estamos aquí Venimos con cosas muy interesantes Hoy vamos a abordar un temita sobre el problema de los niños Es el que queremos ayudar en Cuba Que creo que va a ser, no se va a poder hacer Porque los puntos se los pondré después En la tarde de hoy No se pierda la directa hoy a las dos y media No se la pierda, vamos a hablar de ese tema Voy a hablar de ese tema Sobre por qué yo pienso que eso Por el momento no se va a hacer ¿Ok? Por ese momento no se va a hacer ¿Ok? Ahora vamos a lo que venimos Ahora vamos a lo que venimos ¿Ok? Estamos en 300 350 mil muertos por el COVID-19 En los Estados Unidos Ya el 1% de la población ha fallecido Respecto a la pandemia Estamos viviendo momentos muy difíciles Donde nadie se acuerda Me acuerdo yo, me acabo de acordar yo hace 5 minutos Y dentro de 5 minutos se me va a volver a olvidar De que estamos bajo una pandemia Que han muerto 350 mil norteamericanos Y que el 1% de la población ha muerto 1% de la población norteamericana ha muerto Se estima que cuando cumplamos un año en la pandemia Probablemente lleguemos al medio millón Al medio millón de muertos en los Estados Unidos Vamos a ver, espero que no Estamos con el proceso de la vacuna Y que la vacuna ojalá sea efectiva Y que todo salga adelante ¿Ok? Entonces, seguimos, seguimos, seguimos Porque ahora vamos con Trump Que esta idea no es Trump Trump es el culpable de todos los males de esta sociedad Porque es el presidente El presidente se lleva todos los honores Los buenos y los malos Y estamos en ese honor Se lo lleva también el presidente Trump Porque Biden no es presidente Ni Obama tampoco es presidente Y Díaz-Canel es presidente de Cuba No de Estados Unidos ¿Ok? Otra noticia muy importante Una noticia muy importante Que acaba de salir el domingo El domingo salió una noticia muy importante Diez exsecretarios de defensa De los Estados Unidos Diez exsecretarios de defensa Venía siendo como los ministros de las fuerzas armadas Venía haciendo una cosa como esa en Cuba Acaban de decir Al ejército de los Estados Unidos Que no se presten Para el golpe de estado Que se quiere hacer Con el acompañamiento de los militares Cuando diez Diez exsecretarios de defensa De los Estados Unidos Hacen una carta pública Diciéndole a los militares Que no se presten Para el intento que se quiera hacer En los Estados Unidos De un golpe de estado Porque eso está violando la constitución Está violando la constitución Y eso va a ser Es un delito Es un delito Tú sabes Es porque ¿Qué se está tramando Por debajo de todo esto? Ustedes Ustedes no se dan cuenta Lo que está pasando Mucha gente no se da cuenta De lo que está pasando Ustedes se imaginan Que lo que se está pasando Lo que se está hablando En los Estados Unidos Es de golpe de estado De violentar la constitución Cosa que Que hasta hace unos años atrás Eso era No sé Eso era cosa De Cuba a lo mejor De Venezuela De Colombia De México O sea De otros países del mundo No Hoy en día estamos hablando De golpe de estado Golpe blando Violación de constitución En Estados Unidos Como si eso fuera Algo muy normal Como queremos desechar El voto popular Como si eso fuera Muy normal En los Estados Unidos No se están dando cuenta Que estamos destruyendo La nación Estamos destruyendo La nación A pasos Agigantados Pasos Agigantados ¿Y quiénes son Los responsables De todo eso? Trump Y los fanáticos Los extremistas Que siguen a Trump ¿Cómo es que le dirían Si fueran árabes? Ahora se me olvidó ¿Lo sabes? Los ayatolas Estas gentes son como Los ayatolas Como esa gente Que quieren aplicar La charia Y todas esas cosas Estas gentes Están al mismo nivel De esa gente Estas gentes Se vienen siendo El ISIS Norteamericano Vendría Más o menos Por ahí están ellos Ellos son Una versión norteamericana Porque O es como dicen ellos O violan ¿Sabes? Porque lo de ellos es ¿Sabes? Si tú me dijeras Es a lo mejor Para arreglar el país No, no, no Es para poner a un hombre A un líder Que los líderes Siempre han sido ¿Sabes? Temporales Los líderes Siempre son temporales Pero a ellos No les importa Destruir una nación O crear un caos En una nación Por un líder Y no es tanto Ni por el líder Es por no acabar De reconocer De que perdieron Las elecciones Perdieron las elecciones En buena ley Más de 60 casos Han llevado a la corte Y no han podido Demostrar uno solo De que es cierto Y no me pueden decir A mí que todas las cortes Son comunistas Dirigidas por Fidel y Raúl Y dirigidas por Díaz Caneri Por Xavi Por Maduro No, no, no Mentira Muchas de las cortes Son hasta Hechas Han puesto personas Que la han puesto Trump Quiere decir Que no han podido demostrar Eso de fraude No existe Solamente en sus mentes Y en sus bocas Nada más Fuera de ahí No existe Esa palabra Ok Ahora Ahora quiero ponerle Estima en este muchacho Este muchacho Yo estaba mirando En el día de hoy En las redes sociales Tú sabes Mucha gente hablando Yo puse algo en Facebook Y a partir de ahí Me pudo informar Un poquitico más ¿No? Y yo le puse El Joy Floyd cubano El Joy Floyd cubano Y yo le pregunto A estos patriotas Mayameros Que quieren la libertad De Cuba Ya tienen su Joy Floyd O sea No tiene nada que ver Con Joy Floyd Ni fui asesinado Por la policía Ni nada por el estilo Pero para muchos de ellos Tienen su Joy Floyd Pueden ir a Cuba A manifestarse O es tanto el miedo Que ustedes tienen De ir a Cuba Ni con su propio Joy Floyd Que ustedes están inventando Van a ir a Cuba A hablar A reclamar sus derechos De verdad Por eso es que lo digo Lamentablemente Estos hermanos cubanos De sillón Y de butacón Y de sofá Y de asiento de carro Así como estoy yo ahora Que son Que se sienten Se sienten con mucho valor Y se sienten patriotas Y se sienten gente Muy valiente Estamos muy embarcados Estamos embarcados Porque si contamos Con estos patriotas valientes De aquí De Panconvisté de Miami Estamos muy jodidos Porque Ni con su Joy Floyd Ellos son capaces De ir a su isla Que tanto Que tanto dicen ellos Que aman y quieren Y tanto aman Al pueblo cubano Y tanto aman A este muchachito A defender O sea Ellos lo defienden Desde muy lejos Y me imagino Que en este 2021 Cuando la tecnología Crezca más Lo defenderán Desde más lejos todavía ¿Ok? Quiere decir que Lamentablemente El supuesto Joy Floyd cubano Como dicen ellos Asesinado por la policía Política Todo el disparate Y tontería Que hablan ellos Solamente demuestra El nivel de cobardía De mis hermanos cubanos Que dicen ellos Ser patriotas Y que aman Al pueblo de a pie Pero son los mismos Que piden Que sea más crudo El embargo Que le entre menos producto Que no puedan salir Son ellos mismos ¿Me entiendes? Esto es una contra Yo lo he dicho En otras ocasiones Creo que eso No se lo ocurrió a mí Si yo se lo he escuchado A otras personas Ellos son Ellos quieren la libertad No de las personas Ellos quieren la libertad Del muro en Malecón De las palmas De Quinta Avenida No sé Del Tinajón de Camagüey O de la Gran Piedra Pero no de las personas Porque yo no puedo pensar Que para pedir la libertad De un pueblo Yo tengo que primero Sumirlo en la mayor pobreza Habida y por haber No creo eso Porque yo pienso Que las personas Piensan en política Con la barriga llena Aquí lo puedes ver Fíjate los estómagos Que tenemos todos nosotros Aquí La gran mayoría Nosotros estamos Dos panzón Sobrepeso Y esto Y por eso es que Pensamos en política La gente flaca Y desnutrida Y con poco Y que tiene que salir Todos los días Presionado A buscar alimentos No creo que Que tenga mucho tiempo De pensar en política Pero nada Como a ellos Yo lo he dicho también A ellos no les interesa Que en Cuba Cambie nada Y que bueno Y que bueno Que no les interese A ellos lo que les interesa A muchos de ellos A sus líderes Lo único que les interesa Es vivir aquí Tener mucho dinero Tener muchas posibilidades Y que los demás Que se jodan Y los tontos Que les siguen atrás Que se jodan más todavía Porque ellos son Repetidoras de un discurso Que ellos mismos Es un discurso Es un discurso Que todos sabemos Que está cuadrado Porque como todos son pendejos Todos son pendejos Hay que seguir ese discurso ¿Me entiendes? No, nosotros somos aquí Nosotros somos americanos Lo mío es desde aquí El deber de ellos De ellos es ellos Eso es de ellos Yo estoy bien aquí Yo soy americano Y eso ¿Me entiendes? Pero ellos Ante de ser americanos Que también estaban pasando La decadín allá La decadín allá Tampoco hicieron nada Pero Ahora ellos Se sienten con el derecho Porque tienen un telefonito Una casita de cartón Y un carro plástico Ya ellos se sienten Con el derecho De que Ahora pueden decirle A aquellos allá Lo que deberían hacer Que fue lo que ellos No hicieron ¿Ok? Ahora vamos A otro tema Otro tema Pero antes de pasar el tema Es sobre La actividad Que iba a hacer El hermano medio loquito Esto sin dientes De Este que está aquí Este que está aquí Miguel Ardama Donde él estaba Llevaba semanas O quince días O diez días Convocando una actividad En la carreta En la carreta Donde Literalmente Literalmente Esto no es O sea A veces uno dice No Eran cinco gatos Y al final eran veinte personas No, no, no En este caso Eran cinco Ratones Cinco ratones Literalmente Cinco ratones En el En el parqueo De la carreta Si no me quieren creer Aquí les voy a dejar El video Para que Ustedes vean Lo que sucedió Aquí les traigo Este video Porque Como ustedes saben Miguel Ardama Está proponiendo Una manifestación Para cerrar El estado De la Florida Cerrar la Florida Cerrar Miami Y él convocó Una actividad Aquí en el En el restaurante De la carreta Y para que vinieran Las personas Que lo apoyan A él En su forma de pensar Como ustedes pueden ver Ahí está Miguel Ardama Con su grupo Numeroso De trompistas Que van a cerrar La carreta Ella que van a cerrar El estado De la Florida Porque ellos Le van a pedir A Le van a pedir A su maestra A De Santi Que no acepte Las elecciones No sabe Lo que sucedió Que no acepte Lo que sucedió ¿Me entiendes? Ahí está Aquí le traigo Estas imágenes Para que ustedes vean La cantidad de trompistas Hay muchos trompistas Aquí en Miami Y el trompismo Como que se acabó O este trompismo Rancio Fuera de control Como que ya no No existe ¿Me entiendes? Ya no existe Le traje esta imagen Nada más Quise venir a este equipo Para chequearlo ¿No? Para poderlo ver ¿Ok? Para que después No me hagan cuenta De que venían Tú sabes Que fueron millones De personas ¿No? Fueron cientos de miles Solamente lo que vinieron Aquí lo pueden ver Ahí no hay más nadie Ese es el grupito Que va a cerrar El estado de la Florida Porque A ellos no les gusta Biden Quiere decir Que son minorías Los dejo caballeros Sabes Este es un videíto Nomás para eso Como pudieron ver En el video Aparte ya yo hice Una descripción Más o menos En ese video Eran cinco ratones Cinco ratoncitos Cinco personas Que desde su punto de vista Ellos van a paralizar El estado de la Florida Porque como a ellos No les gusta Que Biden llegue A la presidencia Ellos quieren paralizar El estado de la Florida Porque ellos Le van a exigir Esas cinco personas Le van a exigir Al gobernador De Santi Que no admita A Biden Yo me imagino Que ellos se van a separar ¿No? Se van a separar Del estado Del estado No se van a separar De la nación De la Florida Se va a separar Porque Biden Dentro de unos días Será el presidente Número 46 De los Estados Unidos Y esta gente Podrán dar Toda la perreta que quieran Podrán hacer Todas las violaciones De la constitución Que quieran Podrán hacer Todas esas cosas Como también hizo Ahora el presidente No se si vieron La llamada telefónica Exigiéndole al de Georgia Que le busque Los mil y pico Los once mil y pico De votos Que el necesita Para ganar El estado de Georgia Porque ganando Georgia Tampoco gana las elecciones El problema es que Como el perdió De una forma vergonzosa A nivel nacional El no quiere Es duro Perder es duro Te lo digo de verdad Perder es duro Hay que tener un Un buen corazón Para reconocer la derrota Pero nada Ya vimos Ya vimos que este presidente Y como sus acólitos Tampoco tienen un buen corazón Para determinar Que perdieron Ellos perdieron Las elecciones No acaban de darse cuenta Que perdieron Y que ya Están dando una pataleta Pero el problema Ante todo No puedo tener Mucha crítica A muchísimas cosas De este país Que le agradezco muchísimo Y lo respeto Y como lo respeto Por eso soy antitrumpista Y por eso soy antitrump Porque Trump Es Todo lo negativo Que puede ser una nación Y en este caso Estados Unidos Y los fanáticos Los ayatolas Que lo siguen Son ayatolas Son terribles Los que lo siguen a Trump Son lo peor de ahí Lo peor que Espero Que todo termine bien Espero Que todo salga Como tiene que salir Y ya ustedes ven Los trumpistas Como que han mermado un poco Se convirtieron en Cinco Guayabitos Cinco Guayabitos Nos vemos Dos y media Que vamos a hablar Sobre el problema De los niños Lo que queremos hacer Con los niños Vamos a hablar sobre el tema Que está complicado Nos vemos Gracias